Creo que el emprendimiento es algo lindo y apasionante. Es una aventura maravillosa. Creo además que el emprendimiento le hace muchísimo bien al mundo porque en el fondo trata de resolver los problemas de las personas. Creo que el mundo del emprendimiento es algo muy cercano al corazón de los católicos. Sin embargo, también creo que a muchos católicos nos da miedo. Vemos con desconfianza el mundo del emprendimiento. Pensamos que de alguna manera nos va a abrir las puertas hacia algo malo y por eso de alguna manera nos retraemos. No lo hacemos y preferimos simplemente estar en un trabajo 8 horas al día haciendo algo distinto a aquello que más nos apasiona, que más nos toca el corazón. ¿Por qué pasa esto? Esa es una gran pregunta que creo tener la respuesta y que la quiero compartir contigo en esta serie de videos que le he llamado Despertando a tu emprendedor católico interno. Soy Mauricio Artieda. Soy el director de Catholic Link. Soy también un apasionado del mundo del emprendimiento y del marketing digital. Me apasiona de alguna manera aplicar todo lo que conozco y he estudiado en mi carrera de marketing digital, de emprendimiento, en mi MBA, al mundo católico. Pero a veces me he sentido un poco solo. Pero me he sentido un poco solo porque creo que muchos católicos desconfían del marketing, desconfían del emprendimiento, desconfían del mundo de los negocios para llevarlo a la evangelización. Y de alguna manera los entiendo y respeto algunas opiniones que precisamente hablan de esta incompatibilidad, pero que yo creo que son muy compatibles y que de alguna manera no aplicar todos estos conceptos de una manera sana, de una manera correcta, de una manera cristiana, está haciendo que la evangelización no pueda despegar, que de alguna manera la evangelización no pueda florecer en proyectos sostenibles, en proyectos católicos profesionales, o no solamente en proyectos católicos de evangelización, sino también en negocios dirigidos con esa alma católica, con ese espíritu católico, con esas ganas de resolverle a la gente algún problema que puede estar en lo social, en lo psicológico, en lo espiritual, pero que sean proyectos con esa estampa católica que tanto necesita el mundo. El emprendimiento, el marketing y el mundo de los negocios nos puede dar muchísimas claves. Caramba, no solamente para generar un proyecto sostenible y generar recursos económicos, sino también para conocer a nuestra audiencia, para entenderla, para saber con qué mensaje llegar, para saber cuál es el lenguaje que ellos están hablando y cómo yo debo, de alguna manera, impostar mi lenguaje, impostar mi voz para hablar el mismo lenguaje y atraer a la gente hacia las cosas buenas, hacia Dios, hacia una experiencia finalmente religiosa. Por si acaso, todo el mundo está haciendo esto, porque la gente que enseña yoga o enseña New Age o enseña budismo están aplicando herramientas de marketing y de emprendimiento para llevar su mensaje que, como sabemos, no siempre es el mensaje más claro, más bueno, más positivo que va a llevar a las personas a una experiencia de plenitud. Mientras que nuestro mensaje, que sí tiene esas características, que sí puede llevar a las personas a una experiencia de plenitud, pues nosotros, por no estar utilizando estas herramientas, marketing, emprendimiento, publicidad, etc., nos estamos quedando un poquito atrás. Y mientras nosotros tenemos miedo a utilizar estas herramientas, todo el resto de personas que están detrás de mensajes que no son tan correctos o tan ideales, pues sí las están utilizando y están llegando a nuestra audiencia, los están convenciendo y probablemente los están alejando de esa verdad que para nosotros es la más hermosa, la más bella, que es Dios y que es Jesucristo. Entonces, en esta serie de videos, quiero de alguna manera introducirte poco a poco, a través de mi propia experiencia, por el mundo del marketing, por el mundo del emprendimiento. Y quiero empezar, quiero empezar esta serie preguntándote, o en realidad, hablando de por qué el mundo del emprendimiento, yo creo que está tan cerca, pero tan cerca del corazón del católico, incluso del ADN de un católico. Y sin embargo, esto es algo que no lo podemos ver. ¿Qué es un emprendedor? Vamos a empezar por aquí, este va a ser como el primer tema. ¿Qué es un emprendedor? Pero antes de decírtelo, si te está interesando este tema, te pido por favor que me sigas en mis redes sociales, o que me sigas en Telegram, voy a dejar los enlaces en la descripción, o de repente aquí abajo. ¿Por qué? Porque esto va a ser una serie de videos, y probablemente no vaya a ser fácil volver a encontrar este video. Entonces te pido que me sigas en mis redes sociales, para que puedas, cuando necesites volver a este video, porque de repente en este momento no lo puedes ver todo, etc. Sígueme en mis redes sociales para que ahí encuentres la serie que se llama Despertando a tu emprendedor católico interno. De repente también puedes grabar la URL de este video para que lo vuelvas a encontrar. ¿De acuerdo? ¿Todo listo? Entonces quiero seguir adelante. Un emprendedor no es otra cosa que una persona que encuentra un problema en un grupo de personas, en la sociedad se apasiona con la posibilidad de resolver ese problema o necesidad. Emprende un viaje y asume un riesgo sobre sí para dar solución a este problema, y en ese camino involucra a otros y los inspira para abrazar la misma misión. Luego ejecuta esa misión, ejecuta ese plan, porque elabora un plan para dar solución junto a este grupo de personas que ha inspirado, y de manera organizada crea un proyecto, crea una institución, crea una empresa para dar solución a este problema de manera organizada, y en ese dar una solución a este problema encuentra los recursos para continuar con su propia misión, para continuar con su propio propósito. No sé si me ha seguido, pero en el fondo es una persona que encuentra una necesidad, se apasiona con la posibilidad de darle una solución y de servir y de ayudar a las personas, emprende un viaje y asume un riesgo, porque evidentemente lanzarse a dar solución a este problema implica un riesgo, y en el camino inspira a otras personas para crear una empresa o un proyecto que de manera organizada dé solución al problema que ha encontrado, y en el hecho de hacerlo, en el hecho de dar la solución, encuentra los propios recursos para que ese proyecto se mantenga vivo. Ok, yo cuando pienso en la definición del emprendedor, que son estos pasos, porque en realidad cuando definimos a un emprendedor tenemos que definir un recorrido, un viaje, ¿saben en quién pienso? No sé, ¿ustedes en quién piensan? Les doy cinco segundos para que piensen. ¿Saben en quién pienso? La primera vez que en la universidad me hablaron de esto, yo pensaba en Jesucristo. Realmente. Piénsalo bien, piénsalo bien. Yo sé que la vida del Señor Jesús es mucho más amplia, es mucho más compleja que este recorrido. Yo estoy haciendo una... Perdón, lo que yo pensé en ese momento me llamó la atención porque efectivamente me hablaba este camino del Señor Jesús, pero yo soy plenamente consciente de que esto es como una... Es una metáfora injusta, ¿ok? Pero de todas maneras, pensaba que el Señor Jesús era esta persona que de alguna manera había encontrado esta necesidad, esta hambre de Dios, esta imagen errada que tenía el pueblo judío de un Dios de los ejércitos y él en realidad quería mostrarles que Dios era Padre. Entonces vio ahí una gran necesidad. Ay, que esta concepción de Dios está mal. Esta gente está sufriendo por esta concepción de Dios equivocada. Entonces yo le voy a dar una concepción de Dios correcta. Ahí está la necesidad. Ahí está el problema que de alguna manera el Señor Jesús trata de resolver. Cuando él encuentra esta necesidad, se apasiona por tratar de darle respuesta. Evidentemente, yo creo que el Señor Jesús nació apasionado porque nació con esta misión, porque él lo sabía todo, porque lo conocía todo desde siempre. Pero se apasiona con la posibilidad de darle respuesta a esta hambre, a esta falta de conocimiento de Dios y esta falta de cercanía con Dios. Y entonces él emprende este camino donde asume un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es salir de la casa de San José, del taller de carpintería, de lo cómodo, de lo conocido y emprender esta misión maravillosa de los evangelios que, como ustedes saben, no fue fácil y fue muy difícil. El Señor Jesús fue criticado incluso por su propia familia. Había un riesgo enorme. Pero en el camino, convoca a otras personas, se dan cuenta que coincide muy bien con esta definición del emprendedor, convoca a otras personas y las inspira para compartir la misma misión y finalmente resuelve ese problema en la cruz. En la cruz les dice, oigan, el Padre, Dios, mi Padre y vuestro Padre los ama tanto que es capaz de entregar a su único Hijo. En la cruz, de alguna manera, el Señor resuelve y sacia ese problema, esa duda, esa falta de conocimiento de quién realmente es Dios Padre. Y finalmente, tienes este emprendimiento o este proyecto que es la iglesia que se gesta con estos hombres que fueron inspirados para, de una manera organizada, recordarle constantemente a los hombres que esa hambre, que ese problema ha sido resuelto en la cruz. Y, digamos, en el camino de la iglesia, la iglesia encuentra sus propios recursos para seguir adelante con su misión. Les he hecho un recorrido y un paralelo entre la vida del Señor y la vida del emprendedor, pero esa fue mi experiencia cuando me hablaron de, por primera vez, de un emprendedor, de esta persona que encuentra esta necesidad, se apasiona con resolverla, asume un riesgo, inspira a otros y da solución. No sé si te ha pasado a ti, pero por lo menos yo pensé rápidamente en el Señor Jesús. Y te hago este paralelo porque en realidad pienso que cuando pensamos en Cristo y cuando Cristo es nuestro modelo, pues, la evangelización y la vida del cristiano es un emprendimiento constantemente asumimos estos riesgos para amar, para servir, para resolver el problema fundamental de la gente que es el desconocimiento de Dios. ¿Por qué? Si conocieran realmente el don que Dios nos ha dado, viviríamos mucho más felices, viviríamos mucho más plenos. Entonces, yo me pregunto si es que efectivamente cuando nos hablan de un emprendedor nos parece la vida de Jesús y efectivamente la vida de Jesús si es nuestro modelo, si es el hombre por excelencia, ¿por qué el mundo del emprendimiento no resuena tan fuertemente, perdón, si resuena fuertemente en el corazón del católico? Pienso que sí, pero hay pocos católicos en el mundo del emprendimiento. Esta es una duda que la quiero dejar ahí. La quiero dejar ahí para que todos la meditemos. Efectivamente, la vida del Señor es la vida de un emprendedor. Coincide casi perfectamente con el recorrido que hace. El recorrido de Jesús coincide casi perfectamente con el recorrido que hace un emprendedor. ¿Por qué si hay esta coincidencia tan fuerte y resuena el mundo del emprendimiento en nuestro corazón? Porque hay tan pocos emprendedores católicos. Quiero dejar esta duda ahí y quiero añadir otro elemento que a mí me hace pensar que el mundo del emprendimiento está muy cercano al corazón del católico. Y quiero hablar con ustedes de los tres ministerios del Señor Jesús. Rey, sacerdote y profeta. Como todos ustedes saben, por el bautismo nosotros nosotros participamos de estos tres ministerios del Señor y de alguna manera son como la misión del cristiano. Esta manera de ejercer o de poner en práctica nuestra vida cristiana y es participar del rol o del servicio sacerdotal, del servicio profético y del servicio regal del Señor. Entonces, cuando hablamos por ejemplo de este rol profético, de estar llamados a estudiar la palabra y compartirla y transmitirla a los demás, de resolver este problema del hambre de Dios, yo también pienso efectivamente en cómo en el mundo del emprendimiento y cómo los emprendedores efectivamente constantemente tienen este mensaje que trata de resolver este problema. No se quedan con su mensaje ellos mismos, no se quedan con sus productos, no se quedan con la ah, he encontrado la solución pero me la guardo. No, de alguna manera también el emprendedor es un un profeta por decirlo de alguna manera porque habla y comunica esa solución que tiene a esa necesidad y a ese problema que puede ser de muy distintos tipos, puede ser una necesidad social, puede ser una necesidad práctica, puede ser una necesidad psicológica o una necesidad espiritual. El rol de profeta. Hablemos de el servicio sacerdotal, todos somos tenemos este servicio sacerdotal que de alguna manera implica cargar con nuestra cruz, que nuestras vidas sean una ofrenda agradable a Dios para consagrar al mundo, para purificar al mundo y pienso también en el mundo del emprendimiento de cómo el emprendedor carga con un riesgo, carga con carga con esta misión sobre los hombros, si sale mal el que lo va a pagar de alguna manera es es él, él es él el que se está arriesgando y de alguna manera coincide muy bien con este rol sacerdotal de asumir este riesgo, de cargar con nuestra cruz para ofrecerla para los demás, asumo este riesgo ¿por qué? porque estoy dentro de una misión que es más valiosa que yo mismo, porque dar solución al problema o a la necesidad de las personas realmente es algo que vale la pena este sacrificio, vale la pena mi propia oblación, que increíble cómo coincide, pero bueno, vamos más allá de nuevo, repito, esto es un esto es un paralelo, evidentemente yo de alguna manera también estoy forzando un poco la figura porque no es que el cristianismo coincide exactamente con el mundo del emprendimiento, el cristianismo es cien veces más bello, cien veces más grande, cien veces más complejo, cien veces más simple también que el mundo del emprendimiento, pero de todas maneras a mí me cuestionan las coincidencias que yo encuentro, vamos al último ministerio y el último ministerio es el ministerio de ser reyes y cómo se ejerce esta monarquía sobre las personas en realidad es servir, en el cristianismo servir es reinar y de alguna manera ese servicio está marcado, es lo más importante en el mundo del emprendimiento, si es que tú no sirves a los demás si realmente tú no quieres servirlos y resolverles un problema o una necesidad y más bien te quieres aprovechar de las personas tu emprendimiento va a quebrar le va a ir mal tú no puedes aprovecharte de las personas durante mucho tiempo porque la gente se da cuenta no sé escribe reviews negativas sobre tu producto y adiós tu emprendimiento el emprendimiento y el servicio son, están de la mano porque el emprendedor vende vende porque quiere servir y si quiere encontrar algún tipo de beneficio económico es para mejorar y para ser más profesional y para ofrecer un mejor servicio entonces de alguna manera este ministerio de realeza que no es ponernos por encima de los demás sino más bien ponernos al servicio de los demás para realmente ayudarlos y solamente en la medida que los podamos ayudar vamos a encontrar esos medios de subsistencia y esos medios de sostenibilidad para que nuestro proyecto nuestro emprendimiento nuestro negocio con alma católica nuestro proyecto de evangelización realmente pueda subsistir entonces como te digo yo sé que el cristianismo es más grande que el mundo del emprendimiento pero no te puedo negar que tanto en la vida del señor como en los ministerios del señor y que son un regalo a través del bautismo para todos los cristianos encuentro coincidencias maravillosas y por eso por eso creo que cuando hablamos del mundo del emprendimiento cuando le hablamos a un católico de la posibilidad de ser un emprendedor estoy seguro que esto resuena potentemente en el corazón de cada uno de nosotros precisamente porque la vida de Cristo es un lindo emprendimiento el emprendimiento más importante el emprendimiento que nos salvó la vida y el alma y por otro lado encuentro que en los ministerios del señor en este servicio sacerdotal regal y profético encuentro también muchas coincidencias con cuál es el ministerio de un emprendedor cuál es la razón de ser de la vida de un emprendedor entonces ojalá te haya gustado esta reflexión este repito ya sé ya sé que hemos tratado de hacer coincidir dos cosas que una es mucho más grande y rica que la otra pero no dejan de tener una cierta cercanía ahora quiero pasar a este problema porque los católicos entonces no son emprendedores si es que efectivamente el emprendimiento resuena en nuestro corazón y no digo que los católicos no seamos emprendedores pero te cuento una experiencia en la durante la pandemia como tenía un poco más de tiempo libre empecé a dar muchas consultorías a personas que estaban sacando adelante proyectos de evangelización digital eso ya de alguna manera es ser un emprendedor pero evidentemente el emprendedor tiene que asumir un riesgo tiene que convocar a otras personas tiene que dar solución a un problema y encontrar los recursos para que este proyecto sea sostenible entonces faltaban elementos en todos estos pre-emprendedores para que sus proyectos efectivamente lograsen todas las dinámicas del emprendimiento y me di cuenta que había un gran miedo de dar el salto de asumir el riesgo muchas personas preferían pues lo seguro su su trabajo de 24 24 7 muchas veces donde se dedicaban a cosas completamente distintas a lo que más los apasionaba que era la evangelización y encontré mucho miedo y mucho recelo y muchas dudas también de aplicar esto que yo les quiero comentar del mundo de las ideas del emprendimiento las ideas del marketing las ideas de las finanzas al mundo de los proyectos católicos o de evangelización digital o armar un negocio con alma católica había mucho miedo mucha duda mucha discrepancia entre la propia mentalidad y la mentalidad del emprendedor y es por esta razón que yo les digo que muchos católicos no somos emprendedores porque tenemos algo dentro que es una traba que es un obstáculo que nos da miedo y quiero explicarles he tratado de reflexionar mucho sobre esto y quiero explicarles un poco a qué se debe en primer lugar para tratar de dar respuesta a esta gran pregunta ¿por qué tantos católicos no se lanzan al mundo del emprendimiento no asumen este riesgo? ojo no es que hay que lanzarse a un vacío evidentemente hay que hay que ir tomando algunas medidas para poco a poco ir asumiendo el riesgo uno no se tiene que botar en un abismo sino que puede ir primero con una soga introduciéndose introduciéndose y llegar al lugar donde tienes que llegar pero ni siquiera eso muchas veces los católicos queremos hacer pero para dar respuesta a esta duda a este problema a esta falta de emprendedores católicos que creo que tenemos en la iglesia ojo solamente en la iglesia de habla hispana porque evidentemente en Estados Unidos esta mentalidad o este problema no existe y eso también es algo muy interesante de por qué los católicos en Estados Unidos son súper emprendedores y por qué los católicos en Latinoamérica España y los latinos somos bien poco emprendedores entonces yo les quiero comentar por qué un emprendimiento es exitoso y por qué un emprendimiento fracasa cuál qué es lo que distingue ya no estamos hablando del mundo católico estamos hablando de los emprendimientos en general y la principal razón por la cual hay emprendimientos que fracasan es porque perdón no hablemos de lo que fracasan hablemos de los exitosos la principal razón por la cual un emprendimiento es exitoso es porque sus fundadores las personas que lo llevan a cabo son son unos apasionados del tema o de resolver ese problema se acuerdan dentro del camino del emprendedor esa parte de apasionarse con la posibilidad de dar solución a un problema entonces los emprendimientos más exitosos desde Amazon o Apple o Zappos o todas las empresas que han empezado como pequeños emprendimientos y se han convertido en grandes proyectos es porque sus fundadores se apasionaron de de eso que hacía que se resolviesen tantos problemas en las personas Steve Jobs fue un apasionado de la tecnología porque realmente creía que podía mejorar la vida de las personas a través de su computadora ¿no? Jeff Bezos se apasionó no solamente de la posibilidad de vender libros a través del mundo online sino de la posibilidad de que alguien con unos cuantos clics realmente pudiese tener un producto o o algo que necesitaba en su casa en poquísimos en poquísimos minutos prácticamente ¿no? después está el fundador de Zappos están no sé hay muchísimos fundadores pero la razón principal por la cual un emprendimiento es exitoso es porque su fundador realmente es un apasionado del tema es un apasionado de la misión que lleva a resolver esa necesidad ¿ok? entonces de alguna manera lo que más le tocaba el corazón a este a a Jeff Bezos que es el fundador de Amazon era esta posibilidad de que a través de la tecnología se pudieran resolver el problema de la entregabilidad de productos para Steve Jobs era un apasionado de la misión de utilizar las computadoras para resolver los problemas que tenían las personas entonces es esa pasión esa conexión con esa temática en la cual está circunscrita tu emprendimiento ¿de acuerdo? entonces vamos a vamos a hacer un silogismo ¿qué es lo que más apasiona al católico? lo que más apasiona al católico es la evangelización lo que más apasiona al católico es la posibilidad de resolver el problema del hambre de Dios lo que más apasiona al católico es llevar a Dios a la casa al hogar al alma a la familia a la psique de las personas pero pasa algo cuando el católico dice ok si los emprendimientos exitosos son aquellos cuyos fundadores son apasionados de su tema ¿qué es lo que me apasiona? se pregunta el emprendedor católico y dice lo que me apasiona es la evangelización y de pronto se encuentra con que en su mentalidad aparecen unos banner negativo que dice no el emprendimiento no lo puedes asociar a la evangelización no puedes lucrar con la fe si Dios si Jesús te lo dio gratis gratis también tienes que darlo no sé y un montón de frases este como Jesús votó a los mercaderes del templo por lo tanto a Jesús no le gusta que se asocie la evangelización con los negocios y hay muchas muchas otras frases que de alguna manera las hemos ido adquiriendo no sé exactamente cuándo si en el movimiento en la parroquia a través de las homilías de los sacerdotes pero hemos ido adquiriendo esto todo lo católico tiene que ser por donación tú a la iglesia le tienes que dar tu tiempo siempre gratis y muchas muchas frases que contienen algo de verdad de acuerdo pero que no son completamente verdad entonces qué pasa con el emprendedor católico lo que más me apasiona es la evangelización entonces quiero aprender quiero emprender en el mundo de la evangelización y plum plum aparecen estas etiquetas mentales que nos impiden dar ese ese paso entonces de alguna manera si eres un emprendedor este estás condenado a que no puedas ejercer ese ese emprendimiento en lo que más amas y en lo que más te apasiona porque simplemente hay unas etiquetas mentales que hay que evaluarlas bien que incluyen que tienen algo de verdad pero vamos a entender vamos a entender y vamos a profundizar un poquito más en qué tienen de verdad y qué tienen de mentira porque no puede ser que el católico que que se apasiona naturalmente con el mundo del emprendimiento cuando quiere emprender en aquello que más lo apasiona que es la condición de posibilidad de tener un emprendimiento exitoso no pueda no pueda porque tiene unas etiquetas mentales que le prohíben entrar en ese mundo y aplicar los conceptos del emprendimiento de las finanzas del marketing al mundo de de la evangelización entonces simplemente ¿qué hacemos? nos sentamos este emprendemos en alguna otra cosa vendemos vendemos mauses vendemos plumones ojo no tiene nada de malo hacerlo entonces ¿qué tenemos que hacer? simplemente estamos los católicos condenados a no poder ser emprendedores porque efectivamente los emprendimientos más exitosos son aquellos cuyos fundadores eran apasionados de su tema si es que los católicos nos apasiona la evangelización entonces no podemos ser emprendedores porque tenemos estos muros estas etiquetas mentales que nos dicen que finanzas y evangelización emprendimiento y evangelización marketing y evangelización no son compatibles porque Dios no los quiere porque estamos pecando y yo creo que la respuesta es que no yo creo que estas etiquetas mentales y estos muros tienen algo de verdad pero tenemos que profundizar un poquito más en ellos ¿por qué? porque hay consecuencias muy graves de que los católicos no seamos emprendedores y aquí quiero entrar un poquito a mi experiencia en Catholic Link no sé si todos me conocen evidentemente yo soy el director de Catholic Link que es un proyecto de recursos para la evangelización que nació hace 10 años cuando yo era un profesor de religión en Italia y era bueno hablaba balbuceaba el italiano le enseñaba a chicos ateos entonces para hacer clases de religión tenía que preparar muy bien muy bien mi material y como lo preparaba tan bien porque efectivamente me enfrentaba a chicos ateos que no creían que era difícil hacer religión en Italia que el idioma era una barrera entonces lo tenía que preparar tan bien que decidí que ese material no se quedase solamente en mi computadora sino también ponerlo en un blog para que más personas que estuviesen enseñándole a chicos no creyentes pudiesen tener mi material mi material disponible para ver si les interesaba todas mis diapositivas todos los videos que le llevaba a estos chicos en un blog en un blog me acuerdo ni siquiera era en Wordpress sino que era en Google un sistema de blog súper sencillo y vi con una necesidad porque había una gran cantidad de profesores de religión que no le bastaban los materiales y los recursos católicos sino que tenían que llevar puesto que sus alumnos también eran como los míos no creyentes necesitaban de recursos que fuesen un poco más como un puente para llevar a Dios a las personas sin que necesariamente el material fuese católico entonces encontraron en Catholic Link un excelente recurso para sus propias clases y empezó a llegar gente y empezó a llegar gente y este blog chiquito se empezó a crecer y a crecer y a crecer y de pronto personas me escribían para decirme Mauricio me gusta Catholic Link quiero participar en el proyecto y así el proyecto empezó a publicar un poquito más y fue creciendo y yo estaba súper emocionado y súper contento con todo lo que estaba pasando y no porque yo lo decidiera sino porque la realidad y creo que Dios me puso esto en el camino el proyecto empezó evidentemente a tener necesidades económicas cuando tú tienes una base de datos o una o recibes a 100 visitas en tu blog está muy bien y todo puede ser gratis pero qué pasa cuando empiezas a recibir mil personas al mismo tiempo necesitas un hosting más caro cuando tienes 100 correos electrónicos todo es gratis pero cuando tienes mil dos mil quince mil trescientos mil enviar correos electrónicos también se vuelve costoso y así les puedo hablar de muchas cosas que uno va necesitando y el tema económico yo no lo elegí yo no yo nunca quise fundar un blog para para tener que pagarle a personas o contratar gente o contratar diseñadores o pagar un mejor hosting yo no lo elegí pero de alguna manera veía que el proyecto estaba dando frutos hermosos y el proyecto estaba creciendo entonces yo ya veí me esforzaba un montón por encontrar donaciones y por de ser la persona que escribía en el proyecto de Catholic Link conforme pasaron los años me fui convirtiendo en la persona que tenía que recolectar fondos y pedir donaciones para que el proyecto pudiese subsistir y después pasó algo importante que es lo siguiente yo en todo este tiempo que les he contado yo era religioso yo fui religioso durante 13 años de mi vida que se los agradezco con todo mi corazón a Dios pero tomé la decisión de dejar la comunidad y eso implicó también un gran desafío porque evidentemente en todo ese tiempo que yo era el fundador y además era un consagrado y estaba sacando adelante Catholic Link nunca me pagué a mí mismo un sueldo y de alguna manera los sueldos todo era muy de voluntariado de repente recibías un poquito de dinero a la gente que me ayudaba o porque todo lo que recibíamos de donaciones se iba a pagar al hosting y distintas cosas pero cuando yo salgo y yo veo la necesidad de que también oye ahora cómo voy a hacer con mi vida ya no soy religioso ya la comunidad no me paga todos mis gastos no me paga la luz no me paga el agua no me paga el teléfono no me va a pagar la casa este estaba muy preocupado y tenía en la cabeza tú no puedes convertir la evangelización en un emprendimiento esto no se puede volver un negocio este el marketing mi carrera era marketing digital mi carrera era comunicación digital y tenía una especialización en marketing digital sabía perfectamente cómo cómo vender en el mundo digital y sin embargo no quería hacerlo con Catholic Link porque me daba miedo porque tenía estos muros estas etiquetas mentales entonces cuando volví a mi país porque viví en Roma durante muchísimo tiempo y estaba pensando en qué hacer a pesar de que Catholic Link era un proyecto lindo que recibía millones de visitantes al mes que teníamos millones de seguidores en redes sociales que habíamos ayudado a millones de personas a mantener su fe y acompañarla en el camino de la fe tomé la decisión de irme a trabajar a una agencia de comunicación digital secular y rápidamente digo por mi formación porque dentro de todo era un era un buen profesional rápidamente me convertí en el jefe de la agencia y trabajé con grandes marcas con marcas súper importantes como Uber Eats como la Fundación Real Madrid como Adidas como Huawei marcas increíbles y yo me sentía wow o sea salir de 13 años de vida religiosa y después ser el director de una agencia de comunicación digital yo me sentía muy bien ganaba muy bien trabajaba en un lugar lindo que miraba al mar o sea yo me sentí tenía una oficina preciosa pero por otro lado Catholic Link se estaba hundiendo y Catholic Link había bajado en las visitas había ya no estaban entrando donaciones las pocas personas que estaban contratadas las estábamos a punto de sacar este la página el proyecto funcionaba en inglés y en español y había un equipo editorial en inglés y en español y ya no les podíamos pagar este la página en inglés tuvo que cerrar durante un tiempo y yo a pesar de sentirme muy bien estar ganando muy bien estar en la en la cima digamos para un ex religioso a los pocos meses ser el director de una agencia de comunicación digital es una cosa muy buena este porque uno tiene mucho miedo cuando sale de la vida religiosa a la vida laical pero me dolía en el corazón que el proyecto de mi vida aquello que más me apasionaba que era la evangelización por estas etiquetas mentales yo no pudiera llevarlo a ser un proyecto profesional y sostenible y en esos días de reflexión y de oración en un momento le dije ya no podía más con la tristeza de alguna manera porque no es que me apasionaba no sé ayudar a Uber Eats a tener más clientes ni a Adidas a vender zapatillas o a la Fundación Real Madrid a llevarles chicos peruanos a que jueguen en los campos de entrenamiento de jóvenes del Real Madrid no me importaba eso no soy un apasionado de eso me gusta el fútbol pero no tanto soy un apasionado de la evangelización esa ha sido mi vida y esa es la vida que Dios me ha regalado y mi proyecto de evangelización se estaba hundiendo mientras que toda mi energía se le estaba dedicando a Huawei entonces simplemente le dije a Dios Señor no me importa que digan de mí no me importa si me van a criticar pero yo voy a renunciar y voy a aplicar todo lo que sé de marketing todo lo que sé de emprendimiento y todo lo que sé de finanzas lo voy a aplicar a Catholic Link y lo voy a sacar adelante dame un año dame un año y analizamos los frutos porque por los frutos los conocerán si los frutos son buenos yo sigo adelante en este proyecto y si los frutos son malos si le hago daño a la gente si efectivamente muchas personas no sé se sienten ofendidas agredidas por mí pues evidentemente renuncio a todo esto y me dedico le dedico toda mi energía física y emocional pues a Adidas y a Reebok y a Huawei así es que renuncié con mucho dolor porque estaba muy feliz en mi familia me acuerdo que para mi familia después de tres años de vida religiosa salí entré en una en una agencia de comunicación digital además era el director estaban súper felices porque tenían mucho miedo de qué iba a hacer con mi futuro y de pronto al año porque fui un año el director de esa agencia al año decidí renunciar entonces mi familia estaba no puedo creer renunció para dedicarse a Catholic Link este entonces tenían muchísimo miedo fui claramente criticado aquí es donde les digo que el emprendedor tiene que asumir este riesgo este de repente yo lo asumí de una manera un poco abrupta pero bueno lo asumí apliqué las ideas de marketing de emprendimiento organizé el proyecto lo volví lo volví una empresa este nos volvimos mucho más evidentemente legales y pagamos impuestos y todo esto y el proyecto floreció floreció ahora tenemos no sé muchas personas contratadas el proyecto en inglés también revivió este Catholic Link tiene una academia que constantemente ofrece cursos y reinvierte lo que lo que lo que lo que gana en crear mejores cursos mejores proyectos y mejorar nuestra tecnología y y mal que bien somos uno de los pocos proyectos católicos autosostenibles que no vive de donaciones ojo las donaciones están muy bien pero es difícil conseguirlas y a veces tienes que estar constantemente con una narrativa de por favor soy un proyecto católico este dóname porque estoy en crisis y eso a mí no me gustaba yo quería realmente hacer un proyecto profesional sin la necesidad de estar constantemente diciéndole a la gente oye tengo necesidades el proyecto está mal además porque era un mensaje súper negativo hacia adentro hacia el propio proyecto entonces la verdad es que la experiencia ha sido linda la experiencia ha sido de un emprendimiento católico que efectivamente ha empezado a florecer y que los frutos han sido muy buenos y evidentemente estas etiquetas mentales de todo tiene que ser gratuito y si es algo de evangelización tiene que ser gratuito tiene que ser a tonore tiene que ser un voluntariado me parece que tiene cosas importantes pero tiene muchas mentiras y tiene muchas mentiras porque está haciendo precisamente que proyectos que podrían ser sostenibles y sanos y llevados a cabo de una manera cristiana automáticamente sean tachados como que estás lucrando con la fe y eso no es verdad y eso nos está haciendo daño y las consecuencias que eso está teniendo es que muchos podcasts estén abandonados que muchas páginas web se hagan de manera no profesional que cuando hablamos de evangelización digital católica tengamos realmente cosas a veces muy mal hechas y por qué están mal hechas porque en el fondo no son proyectos sostenibles y se hacen con el tiempo que le sobra a la gente y los profesionales católicos están trabajando en empresas seculares y no están completamente dedicados a la evangelización les cuento cuál es mi sueño mi sueño es robarle a los profesionales católicos al mundo y ponerlos en el mundo de la evangelización y no sólo de la evangelización sino en el mundo del emprendimiento a que saquen adelante negocios con alma católica proyectos sociales proyectos de evangelización proyectos para ayudar psicológicamente a la gente proyectos para ayudar de tantas maneras mi sueño es que pasemos del apostolado ocasional al emprendimiento católico se los repito porque esto me lo van a escuchar decir muchas veces mi sueño es que en los católicos pasemos del apostolado ocasional al emprendimiento católico queremos en Catholic Link y yo personalmente es como mi misión personal después de mi experiencia de ser un emprendedor católico es robarle profesionales al mundo y ponerlos al servicio de la iglesia y al servicio de la evangelización pero para eso se necesita saber manejar recursos económicos se necesita entender que hay que vender algún producto también se necesita aplicar estrategias de marketing se necesita conocer el mundo digital a profundidad se necesita entender qué es la publicidad digital se necesitan entender muchas cosas que en estos videos te los quiero te los quiero comentar y quiero que de alguna manera para ti sea una introducción ok pero dicho esto quiero hablar un poquito de estas etiquetas mentales que tenemos porque me parece importante abordarlas porque efectivamente solamente con este video y contándote mi testimonio si es que tienes algunas de estas etiquetas mentales y estos muros mentales que te dicen evangelización y emprendimiento son realidades incompatibles yo quiero hablarte de ellas y quiero porque yo también he reflexionado mucho sobre ellas porque yo las tenía y porque a mí me hicieron mucho daño y porque casi quiebran Catholic Link si literalmente casi quiebran Catholic Link casi quiebran un proyecto hermoso de verdad un proyecto lindo dentro de todos los proyectos maravillosos que hay en la iglesia y me hubiese dado mucha pena si es que efectivamente yo dejaba que Catholic Link quebrara entonces puesto que han sido tan potentes esas etiquetas mentales en mi cabeza quiero comentarte que reflexiones me han ayudado a superarlas ¿de acuerdo? evidentemente cuando hablamos de un negocio con alma católica es decir un negocio normal que por ejemplo puede ser un restaurante puede ser vender vender plumones vender sillas pero lo dirige un católico y aplica los principios de la doctrina social de la iglesia y trata de dirigir su empresa de la manera de la manera más católica posible con respeto a las personas con respeto por los trabajadores con respeto por la ley evidentemente cuando hablamos de un negocio con alma católica pues no hay tantas etiquetas mentales no hay tantos muros pero qué pasa con lo que pero evidentemente no es propiamente un si bien si vas evangelizar porque innegablemente también a través de las necesidades que tú estás resolviendo a través del trato con tus empleados claro que vas evangelizar hay muchos empresarios católicos que de verdad son son increíbles y de hecho hay santos católicos que han sido empresarios pero qué pasa con aquellos que lo que nos apasiona no es exactamente poner un restaurante más allá de que lo hagamos con alma católica lo que nos apasiona es la evangelización lo que nos apasiona es hablar de Dios lo que nos apasiona es llevar a la gente de manera más explícita de alguna manera a Dios ahí sí se aplican todas estas etiquetas mentales y una de las principales es estás lucrando con la fe estás lucrando con algo que se te ha dado de manera gratuita y cuando uno se pone a pensar realmente uno no cobra por la evangelización ¿de acuerdo? uno cobra porque vamos a hablar de un curso digital que es algo que está muy cercano a mí yo no cobro por la evangelización que le voy a hacer a la gente yo cobro porque efectivamente un curso digital está asociado a unos costos de distribución a unos costos de tecnología a unos costos del servicio y a unos costos también del profesional que está detrás que tiene que tiene que vivir y que tiene que sobrevivir entonces no estás cobrando exactamente por la evangelización es como ir a las librerías paulinas y no sé tratar de robarte una biblia porque les dices que este están cobrando por la evangelización no porque te cobra te están cobrando por la palabra de dios si tú vas y a paulinas les preguntas están ustedes cobrando por la palabra de dios no lo que te van a decir no te estamos cobrando porque asociada a esta biblia hay costos de distribución costos de tecnología costos de estampado costos del profesional que los profesionales que están detrás para que sea linda entonces no estás cobrando exactamente por la evangelización no lucres con la fe no es un término tan correcto porque efectivamente cuando tú cobras por un producto que de alguna manera tiene relación con la fe no estás cobrando por la evangelización no estás cobrando por la palabra de dios eso siempre viene de dios eso siempre es gratuito de alguna manera pero si estás cobrando por los costos asociados a este producto entonces hay que matizar esto de no lucres con la fe porque realmente no es no es así ¿no? especialmente cuando se trata de de productos que están asociados a la evangelización por otro lado es importante entender que los proyectos de evangelización digital tienen costos porque detrás de ese instagram hay está todo el trabajo de diseñadores de editores de video está el trabajo de todas las personas que están filmando los contenidos está el tiempo de del fundador del proyecto y las personas que sean que están participando en ese proyecto si es que ese proyecto se está ejecutando de manera profesional evidentemente muchas cuentas de instagram lo pueden hacer las cosas este de manera voluntaria pero eso tiene un límite porque cuando por ejemplo cuando en Catholic League ya se involucraron varias personas y cuando nosotros teníamos la necesidad pues la gente nos estaba pidiendo que publicáramos con más frecuencia y que estuviéramos más presentes evidentemente eso requería una cantidad de tiempo que ya no podía ser un voluntariado y por otro lado también había gente que no solamente creaba los contenidos sino que gestionaba los autores que gestionaba la página rápidamente tuvimos tuvimos muchos proveedores digitales como el hosting o el servicio de correo electrónico y tuvimos naturalmente muchos costos que si bien pedíamos donaciones las donaciones ya no nos daban no nos daban abasto no eran suficientes de alguna manera para sacar adelante un proyecto que ya necesitaba más sueldos que necesitaba salarios de profesionales porque la verdad para nosotros queríamos entregarle lo mejor a Dios y nosotros éramos profesionales trabajando en otras empresas por ejemplo yo en esta agencia de comunicación digital y me acuerdo que yo le entregaba lo mejor no solamente de mi tiempo sino de la tecnología que teníamos disponible a Reebok a Huawei y esos eran los estándares y yo me preguntaba y por qué a Dios no le voy a entregar efectivamente las herramientas y todo lo que yo estoy utilizando con Huawei y con la Fundación Real Madrid por qué no se la voy a entregar a Dios por qué Catholic Link tiene que ser un proyecto profesionalmente de segunda y para nada y Catholic Link nunca ha sido un proyecto de segunda siempre nos hemos esforzado por darle lo mejor al Señor y eso implicaba una serie de costos una serie de herramientas una serie de profesionales que digo Dios mediante y con la gracia de Dios no hemos escatimado en este servicio entonces es imposible funcionar solamente con donaciones o funcionar solamente este sin ser una empresa sin ser un proyecto que efectivamente busque la sostenibilidad económica entonces a veces esta lógica de el emprendimiento y la evangelización no pueden estar juntos a lo que está llevando es a los proyectos a la ruina o a no ser profesionales o a hacer las cosas solamente con voluntariado y el voluntariado tiene un límite el voluntariado por más buena voluntad que tengan las personas no le pueden ofrecer lo mejor de su tiempo solamente le entregan las personas a Dios el tiempo que les sobra porque el tiempo más importante el tiempo más valioso se lo tienen que entregar a una empresa porque estas personas tienen que sobrevivir tienen que pagar la luz el agua el teléfono ¿no? entonces yo les pregunto ¿por qué a través del servicio profesional de un católico no podría recibir un salario digno para poder gestionar y vivir de manera decente pagando sus propias cuentas y sus cosas yo no encontraba realmente ninguna razón o ninguna inmoralidad en el hecho de que un católico me cobrara por hacer los diseños de la página si lo iba a hacer de manera profesional y tampoco encontré ningún problema en que si yo iba a renunciar a mi agencia de comunicación digital este claro después de haber vencido varias etiquetas mentales dedicarme a a Catholic Link y recibir un salario justo por este por el tipo de profesional que yo soy y por el servicio que estoy prestando no tiene nada de malo y hay que quitarnos efectivamente esa mentalidad de hecho si queremos ir un poquito más a la Biblia este el obrero merece su salario y San Pablo es clarísimo con respecto a esto y por otro lado también quiero entrar un poquito más a la Biblia que a mí la verdad es que me apasiona muchísimo un gran argumento para oponerse al mundo del emprendimiento es que el Señor Jesús votó a los mercaderes del templo ¿no? a los mercaderes y cuando hablamos de mercaderes estamos pensando en las personas que hacían negocios cerca del templo pero cuando vamos un poquito más allá y cuando estudiamos un poquito más la palabra de Dios nos damos cuenta que el Señor claro que se enfureció pero no se enfureció porque ellos fueran mercaderes ojo sino porque estaban haciendo las cosas mal esas personas no eran emprendedores no eran mercaderes no eran solamente comerciantes el Señor les dice váyanse porque han hecho de mi casa una cueva de ladrones es decir pues no eran comerciantes normales no era gente que estaba vendiendo y sacando adelante a su familia vendiendo las ofrendas del templo etcétera eran personas que estaban engañando a los fieles que llegaban en el templo tenían tenías que llevar ofrendas y podías llevar un cordero o podías llevar unas palomas entonces estos mercaderes ofrecían estos corderos y estas palomas entonces yo me imagino puesto que el Señor les dice que son una cueva de ladrones este y tú no le dices ladrón a una persona que está negociando rectamente me imagino que estas personas lo que estaban haciendo es que cuando las personas llegaban con el corderito lo analizaban y le decían no mira este cordero no está perfecto no está inmaculado para Dios le tienes que dar las cosas inmaculadas y más bien te entrego este cordero este cordero si reúne todas las características que te va a pedir el sacerdote entonces efectivamente estaban engañando a la gente le estaban cambiando una paloma que más o menos no estaba perfecta por una perfecta y estaban generando un negocio sucio yo y muchas cosas más complejas pero el señor les dice que son ladrones que son una cueva de ladrones no son personas que están haciendo las cosas bien o negociando de la manera correcta o ofreciendo un servicio digno estaban engañando a la gente y eso es precisamente todo lo que nosotros no queremos hacer como emprendedores católicos no queremos ser ladrones queremos realmente darle a la gente lo que le prometemos queremos resolver las necesidades de las personas y dignamente recibir esa compensación que nos va a permitir seguir adelante con este servicio hermoso que estamos realizando pero no somos ladrones no queremos emprender para hacerle daño a la gente y cuando el señor vota a los ladrones del templo no son mercaderes son estafadores son usureros son prestamistas hay que entenderlo de esa manera creo porque me parece que el señor es muy fuerte le dice cueva de ladrones y por cueva de ladrones tenemos que entender que eran ladrones que era gente que estaba haciendo las cosas mal entonces Dios no está en contra de los mercaderes Dios no está en contra de los emprendedores Dios no está en contra de los negociantes Dios está en contra de la usura de la estafa de la mentira de la manipulación ok Dios vota de alguna manera si quieren añádanle a los mercaderes estafadores a gente que le estaba haciendo daño al pueblo de Dios y no me quiero quedar solamente en este pasaje porque hay un momento muy duro de la vida del señor donde el señor ya sabía que iba que iba a morir y él pone su cuerpo fallecido en las manos de José de Arimatea y José de Arimatea era un hombre rico José de Arimatea era un emprendedor y Dios perdón y Jesús confía tanto en él que él va a ser el custodio del cuerpo del señor y ya saben que para nosotros el cuerpo es importante con el cuerpo vamos a resucitar imagínate la amistad y el valor y el cariño que tenía el señor Jesús por José de Arimatea que pone su cuerpo en las en sus manos y de alguna manera en también en el terreno que él tenía ¿de acuerdo? entonces este me hace pensar que pues el señor Jesús no odiaba a los emprendedores ni a las personas ricas ¿de acuerdo? porque evidentemente le entrega algo muy importante y que no solamente era importante para el señor Jesús sino para todos los cristianos su cuerpo a José de Arimatea para que él lo custodie ¿no? entonces ¿por qué en la Biblia de alguna manera de alguna manera este si el señor Jesús este se entristece por el joven rico entonces y acá viene una reflexión importante creo que el señor Jesús está en contra de la riqueza o ¿cuándo? cuando la riqueza te impide seguirlo ¿ok? la riqueza del joven rico impidió que el joven rico fuese perdón siguiese al señor Jesús mientras que la riqueza de José de Arimatea no le impidió seguir a Jesús más bien fue un medio para servir a Dios ¿ok? cuando la riqueza cuando el emprendimiento cuando la prosperidad puede ser mala cuando esa prosperidad cuando esa riqueza cuando ese negocio cuando ese emprendimiento te impide seguir al señor Jesús como le impidió su riqueza al joven rico pero hay riquezas que también y hay prosperidad y hay emprendimientos que pueden servir para ponerla al servicio de Dios para ponerla en función del amor y de la misión de Dios como fue en el caso de José de Arimatea entonces es muy fácil decir Dios no quiere a los ricos Dios no quiere la prosperidad Dios no quiere que tengas un negocio Dios no quiere que emprendas es muy fácil contiene una verdad pero también contiene una mentira lo correcto creo creo yo no soy un teólogo si quieren pueden criticarme son las reflexiones de una persona que que ha experimentado en carne propia este una serie de etiquetas mentales que que casi llevan un proyecto hermoso de evangelización digital a la quiebra son mis reflexiones están sujetas a críticas claro que sí pero yo lo que pienso es que lo que hay que decir es que qué riqueza está mal es la riqueza que efectivamente te impide seguir al Señor que te obnubile el corazón que te está haciendo daño que te está volviendo una persona más egoísta que te está cerrando a los demás pero hay otra riqueza otro emprendimiento otros negocios otra otra aproximación a la prosperidad que sí te sirve para servir para amar para recibir el cuerpo algo tan valioso como el cuerpo del Señor y poner tus bienes al servicio de la misión entonces ojalá te hayan servido todas estas reflexiones como te digo son las reflexiones de una persona de un emprendedor católico que ha pasado por todo el proceso que de alguna manera te quiere ahorrar un poquito de tiempo en este proceso porque a mí me ha costado mucho poder vencer estas barreras mentales y creo que es importante compartírtelas generar un diálogo tocar estos temas que no se vuelvan un tabú si tenemos que si me quieres criticar hazlo obviamente con respeto y con caridad porque yo lo estoy haciendo yo estoy hablando contigo con respeto y con caridad pero me parece bien conversar me parece bien conversar pero ojo por otro lado y esta es la última reflexión y les prometo yo no soy una persona que cree que podemos venderlo todo y podemos hacer un negocio de todo yo pienso que la gracia siempre es gratuita y con esto que quiero decir que hay cosas que no se pueden vender yo creo que un curso de evangelización digital un curso de teología un curso online de este de teología del cuerpo un producto católico un rosario un libro todas estas cosas claro que se pueden vender ok a un precio justo si no es usura pero no se puede vender la eucaristía no se puede vender una adoración eucarística no se puede vender la confesión no se puede vender la oración es decir no se pueden vender todas aquellas cosas donde la gracia de Dios sea el principal actor de acuerdo puedes vender un retiro no creo que puedas vender un retiro yo creo que ojo este deberías trabajar con una modalidad más de donaciones con un retiro pero no puedes volver un retiro es un negocio porque efectivamente el principal actor en un retiro es Dios entonces de alguna manera la gracia siempre es gratuita ojo esto tiene matices habría que hablar de cada de los casos concretos pero en general la oración los ejercicios espirituales la adoración la confesión y muchas otras cosas no pueden ser sujetos a una comercialización de ninguna manera ¿no? se puede trabajar con un modelo de donaciones con un modelo más freemium no sé porque evidentemente un retiro y hay encuentros y jornadas de oración que tienen una serie de costos que alguien los tiene que pagar pero se pueden pagar a través de donativos a través de una de un pago simbólico etcétera pero no pueden ser este fruto de ninguna comercialización y mucho menos de algún ánimo de lucro ¿no? pero hay otras cosas que efectivamente sí lo pueden ser no por el ánimo de lucro sino porque para que un proyecto sea sostenible tiene que pagar sus costos y tiene que poder generar un superávit para reinvertirse ¿no? entonces en ese sentido es lo que estoy diciendo pero bueno hemos abierto muchas ventanas espero que les haya gustado los animo al mundo del emprendimiento evidentemente ser un emprendedor y ser un emprendedor en aquello que es lo que más te apasiona que es la evangelización es algo es algo hermoso es algo bueno y es algo que yo creo que Dios quiere de nosotros no sé si ahora de repente tú ¿no? estás en esa duda si me lanzo ahora si me lanzo después no importa pero yo creo que es importante que le des vueltas a esta evangelización y a este mundo del emprendimiento que resuena en tu corazón y que digo si quieres me sigas en estos videos para seguir hablando ya un poco más a lo concreto a cómo crear tu emprendimiento cómo crear este negocio qué pasos tienes que dar cómo te puede servir el marketing y en todo esto yo te quiero acompañar te pido de nuevo que me sigas en mis redes sociales en la descripción voy a dejar los enlaces donde me puedes seguir precisamente para que no te pierdas de los videos que se vienen porque son muy buenos esta sesión ha sido un poco más teórica porque estas etiquetas mentales estos muros mentales realmente tenemos que combatirlos este encontrar aquello que tienen de mentira y aquello que tienen de verdad y discernir y distinguir el trigo de la cizaña pero no te quedes con no te quedes con estas etiquetas mentales porque lo que están haciendo es que los proyectos de evangelización los negocios católicos los proyectos sociales hermosos católicos no despeguen no sean profesionales y efectivamente cuando el mundo piensa en un proyecto católico dice ah no esto lo descarto porque no vale porque realmente no está bien hecho porque es un proyecto de segunda y que rabia y que pena que alguien pueda pensar eso cuando los proyectos católicos que son para Dios tienen que ser los más lindos los más profesionales este y los que brillen más te mando un gran abrazo he estado muy contento de conversar contigo déjame en los comentarios qué es lo que has pensado este hemos tocado muchísimos muchísimos temas si me has seguido hasta este momento estoy seguro que tienes muchas ideas ahí y me encantaría leerte probablemente no te pueda responder pero sin duda sin duda voy a tratar de leer todos los comentarios la próxima semana saco la próxima edición de esta serie de videos despertando a tu emprendedor católico interno y hasta la próxima semana cuídate muchísimo Dios te bendiga ¿qué es lo que has visto? ¿qué es lo que has visto?